¿Alguna vez has visto a una madre así? Ella es por hacer dinero, obligando a su hija Violeta de 10 años a tomarse fotos desnudas. También regala una foto a su novio para que la disfrute. Hace transacciones con los clientes frente a la hija. También modela personalmente para que la hija aprenda. Cuando la chica va al baño, de repente la madre entra. Aprovecha la oportunidad de tomar una foto, para satisfacer los requerimientos de clientes y su novio. Ana incluso se quita la ropa de su hija frente a sus amigos en la escuela. Se pone un vestido con encaje espléndido. Sin embargo, esto hace que Violeta se sienta extremadamente incómoda. Pero a ella le importa más el estado de ánimo de su madre. Dice a tu madre que le gusta. Ella se convierte en el modelo ideal de su madre. Al momento de tomar foto, sus movimientos ya no son rígidos. Mostrar activamente poses encantadoras, porque la madre solo acepta eso. Ella lleva calcetines de seda negros. Pinta lápiz labial rojo brillante. Muestra diferentes tipos de poses sexy en la cama. Joven y oscuro. Inocente y deslumbrante. Absolutamente no se da cuenta de que esta es una niña de solo 10 años. En la escuela. Mientras estudia, Violeta vuelve a practicar la pose que Ana le enseña. No le importa lo que los amigos se rían de ella. Para ser publicado en la portada de la revista. Ana no tiene miedo de dedicarse a sí misma y a su hija al editor de la revista. Además, es un anciano. En el proceso de tomar foto, para ser más atractivo que los demás. También pide a su niña que abra las piernas. Diciendo que esto sería muy hermoso. Violeta se niega al principio. Incluso si todavía es una niña, sabe lo que es la humillación. Pero ella todavía obedece la petición de su madre. Gradualmente. Ella comienza a elegir ropa más sexy por su cuenta. Incluso cuando mira a la cámara. La mirada fantasmal de la niña es más profesional que la de Ana. Aprende a dominar el maquillaje. Le encantan los bailes sexy. Los compañeros de la clase aún son niños. Ella usa calcetines de seda. Tacones altos. Incluso el maestro no puede soportarlo. Vete. No uses este tipo de ropa. Sus amigos miran a Violeta con ojos extraños. He escuchado que tomaste fotos desnudas. Ese tipo de foto es extremadamente ofensiva. Lo vimos en la librería. Es arte, idiota. Una vida como esta le trae muchos problemas. Pero tiene más dinero y más fama. En la exposición de arte. El trabajo de Ana causa revuelo. La foto desnuda de Violeta es especialmente elogiada. El cuerpo aún es inmaduro. Pero ya tiene los ojos lujuriosos. Mucha gente empieza a gustarle este tipo de foto de los adolescentes. Se convierte en una famosa. Gana un montón de dinero. En los ojos de Ana. Violeta es un árbol que hace dinero. Para satisfacer los requisitos de los clientes. Incluso lleva a Violeta personalmente a la habitación de los hombres. Se acuesta en la cama tranquilamente. Escuchando todo lo que pasa al otro lado. Solo piensa en cómo usar a su hija para ganar más dinero. La solicitud de Ana se vuelve cada vez más extrema. Deja que Violeta use ropa interior para tomar fotos con hombres. La mano del hombre toca cada vez más en su cuerpo. Pero Ana no lo impide. Al contrario. Obliga a su hija a quitarse la ropa interior. No quiero tomar fotos más que asco. Estás loco. Mi princesa. Mi princesita. Maldito. Esto es la primera vez que Violeta protesta por su dignidad. Ella es consciente de que debería tener un último límite. También sabe que su madre solo la trata como una herramienta para ganar dinero. Pero, ¿cómo se puede hacer más? Esto es su única forma de ganar dinero. Cuando Violeta se rompe el corazón al hablar con su madre, ignora por completo sus sentimientos, que yo no quiere a su madre. Pero ella todavía ama a su madre. Finalmente ella se compromete. Piensa que después de obedecer, Ana cambiaría y la amaría más. Pero no sabe que lo que rompe el límite para obtener el amor de madre, no funciona. Su madre solo la aprovecha cada vez más. Continúa haciendo las cosas que la incomoden. Además la madre toma la foto cuando su hija hace necesidades. ¡Qué asco! No tomes foto más. No te enfades, solo para divertirnos. Dame el rollo de película fotográfica tranquila, es muy divertido. No arruines el rollo por una sola foto. Mamá, no tienes derecho, dámelo, suelta las manos. Violeta originalmente piensa que ya no es modelo para su madre. La madre será muy miserable. Pero la vida no es así, la ha reemplazado, también la abandona. Es tu nuevo modelo. Derecha. Entonces ya no me necesitas. Es correcto. Ahora vete. No, te ruego, mamá. Realmente no quiero perderte, mamá. No me escuchas, te necesito para qué. Esta es la escena más desgarradora de la película. Violeta está enojada y triste. Pero ella todavía espera tener el amor de su madre. Una vez más, elige vender al final del límite, pero lo contrario sigue obteniendo la misma traición. Ana puede volver a publicar fotos sexy de la hija en revistas. Violeta ha tenido suficiente de esta vida. No entiende por qué su madre biológica podía tratarla de esa manera. La hija reprende enojada a Ana. Mi amor para ti no es como lo que piensas. Deberías estar agradecido por todo lo que hice, si no escribo este tipo de libros, donde podemos conseguir el dinero. Jack aún está esperando nuestro dinero. Eso no tiene nada relación conmigo. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿No necesito usar el dinero? Todos los días tengo que gastar tanto. Para criarte. Eres mi hija. Entonces deberías escucharme todo. Ana piensa que todo lo que hizo fue por el bien de Violeta. Todo es por amor. En este día, la foto que tomó Ana viola la ley de protección infantil, por eso llama la atención de las autoridades. Antes de que la hija se convierte en adolescencia, Ana ya no puede tomar fotos de ella, pero ella todavía vende en secreto fotos de su hija. Fin de la historia. El tribunal la despoja de la custodia de su hija. Cuando la trabajadora social viene a la casa a recoger a Violeta, ve un desorden podrido en el interior. Y lo que Ana está pensando en la cama ahora mismo no es perder a su hija, sino el camino de su riqueza se ha interrumpido. Violeta finalmente puede vivir una vida normal. Por otro lado, Ana tiene casi 50 años, porque ya no puede ganar dinero tomando fotos de su hija. Violeta solo puede apoyar a un novio tomándose fotos. La historia termina. Esta película no es solo una historia normal. Lo más aterrador es que esta película está adaptada con base en hechos reales. El arquetipo de Violeta es la directora de esta película. Una vez dice que lo que experimentó cuando era niña fue más serio que en la película. Y no sabemos qué. En este mundo hay muchas cosas similares que todavía están sucediendo.